Los brasileños iniciaron prácticas este miércoles y este domingo se medirán a Inglaterra en el encuentro amistoso en el nuevo estadio Maracaná, en medio de gran expectativa por parte de la afición y prensa local. Aún no se encuentra con el equipo Dante ni Luis Gustavo del Bayern Múnich, quienes aún no reciben el permiso de su club y podrían quedar excluidos de la lista para la Copa Confederaciones. El foco de atención en el equipo brasileño es el futuro atacante del Barcelona Neymar, quien encabeza la ilusión de la canariña de ganar por tercera ocasión este torneo. Después de enfrentar a los ingleses, Neymar viajará a España para ser presentado como nuevo jugador del equipo catalán. Brasil debuta en la Copa Confederaciones el 15 de junio ante su similar de Japón.